¿Sabes algo? Todos tienen objetivos, metas, todos tienen un sueño que quieren que se haga realidad, pero pocos, muy pocos son los que se atreven a ir por ellos, muy pocos deciden, se comprometen y hacen que esos sueños se hagan realidad, muy pocos aceptan el dolor, fracaso, rechazo y el miedo, solo porque ese sueño es más grande que todo lo demás, ¿y sabes qué? Hoy tú elegiste estar aquí, hoy tú elegiste a un grupo de personas, hoy tú, sí tú, elegiste una meta, un objetivo, elegiste un sueño, hoy elegiste por ti y para ti, y la pregunta es, ¿de verdad lo estás haciendo? ¿En serio estás dando tu 100%? ¿En serio ese sueño te está quemando lo suficiente para hacer que suceda? Porque ¿sabes algo? Un sueño no tiene pretextos, un sueño no tiene peros, un sueño es muerte hasta que tú lo eliges vivir, porque un sueño no es más que una bonita ilusión, un sueño requiere pasión, entrega, un sueño requiere que te vuelvas loco, sí, un loco, tú lo quieres y vas a dar el todo por hacerlo realidad, no es fácil, cuando eliges el sueño se requiere cambiar, ser otra persona y sí, efectivamente no es fácil, si lo fuera, todos lo harían, pero si te vuelves loco, en serio, un loco, lo darás todo, yo estoy en control, yo soy más que ese sueño y no voy a dejar que esto me destruya, voy a seguir, voy a ser más fuerte y mejor, gracias a él voy a vivir mi sueño, y sí, eso es una declaración y lo tendrás que hacer, porque un sueño requiere de ti lo mejor, requiere de ti, requiere tu coraje, tu entrega, tu disciplina, requiere que elijas con palabra firme lo que realmente eres, lo que tienes para dar al mundo, la verdadera tragedia de la vida no es la muerte, es lo que dejas morir mientras vives, la pregunta para ti es hoy, ¿quieres seguir teniendo razón? ¿quieres confirmar una vez más que no puedes? ¿quieres seguir jugando a lo seguro? porque si es así, te informo, tu sueño te queda grande, tu sueño no es para ti, tu sueño está muerto, tienes un sueño carajo, es tuyo, tiene tu nombre escrito en él, está en ti, en cada célula, en cada paso, en cada segundo ese sueño está en ti, y te continúa gritando, elígele, y de eso se trata tener sueños, de elegir, tomar una decisión, simplemente decidir, vivirlo, ¿qué vas a hacer? ¿quién vas a ser? ¿cómo lo vas a lograr? Solo decide, tú, sí, tú, tienes ese poder, ese poder de elección, ese poder de crear la vida, la pareja, la familia, el trabajo, el éxito, el sueño que tanto deseas, ahora, ¿qué vas a hacer? Porque los miedos y los límites son solo una ilusión.